Unos minutitos que se conecten todos los compañeros para dar la clase. Mientras tanto, no se olvide de tener su cuaderno de matemáticas a la mano, por favor. Yo lo tengo aquí. Ya. Yo ya, perfecto. Yo también. Si quieres desactivar, ya sabes, ¿no? ¿Qué hacemos? Ahí tienes. Si necesitas ayuda, ¿no? Ahí está bien. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. 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 Gracias. 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 Gracias, Sebastián. Buenos días. Nos falta un minutito más para que ya esperamos cinco minutitos para que los compañeros sigan ingresando. Ya nos faltan cinco minutos. No se olvide de tener su cuaderno de matemáticas a la mano y desconectar su micrófono. Gracias, profesor. Gracias. 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 呆s. Verde Soto Sebastián. Sanzi. Manuela. ¡Excelente! Estamos todos! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! Le voy a ir preguntando, por favor, y me contesta. Martín. Gracias. Listo. Martín, ¿me escuchas, Martín? Sí, lo escucho. Excelente, Martín. ¿Qué dirás hoy? Ahora sí, por favor. Vamos a comenzar. ¿Qué dirás hoy, Martín? Tengo. Excelente. Diego. ¿Qué fecha estamos hoy? Seis. Listo. Camila. Camila, ¿en qué mes estamos? Camilita, mírenme a mí, ¿en qué mes estamos? Abril. Excelente. Excelente. Arturo. Arturo, ¿sí me escuchas? Sí, probé. ¿Ya en qué año estamos? 2020. Excelente. Excelente. Excelente, muy bien. Listo, mis niños. Escúchame, por favor. Desconecte su micrófono, porque por ahí están hablando y se escucha mucha interferencia, así que ayúdenme desconectando los micrófonos. Solo puede activar su micrófono cuando yo le pregunte. Sí. Álzeme tu manito derecha. Álzeme tu manito derecha. Tu derecha, tu derecha. Sí, señor, derecha. Por eso. Ya, excelente. Vamos a empezar entonces nuestras clases de matemáticas. Me espero un momentito que se va a cargar las diapositivas para poder explicar. Habla. Para las nueve y media tenemos, no tenemos filosofía con ciudadanía. Ajá. Pecho. Nueve y media, nueve y media. No. Ya. Para que no. Pecho. No, que no. No, que no. No, que no. No, que no. Pero aquí está en el tema. Bueno, aquí en el tema. Espérame un momentito, sí. Espérame un momentito, sí. Espérame un momentito, sí. No sé si ya puedo observar algo o todavía no. ¿Cómo será eso? No sé. No sé si no. No sé si no nada, profe. No. ¿Ahora? ¿Me ven? Espérame un momento. Lo que es la tecnología que me se lleva. ¿Cómo se lleva? ¿Ve bien? Tengo que tener esto igual que todo. No sé si punto. No sé si punto. Ahí ya se puede ver Sí Quiero observar Ahora no se ve bien No No se ve Aquí otra vez Antes se ve, ahora no se ve Ya me escucho Ya me escucho No, no se ve No, no se ve No, no se ve Ahí ya puede observar o todavía no No Que no No No, profe No, profe No, profe No, profe No, profe Está Ahí ya Observa No, no, no 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 Ahí No No No, no se ve nada Sí, profe, no se ve nada A ver, a ver No, ya Yo le voy a explicar, ¿ya? Ya Ya, entonces me va a escuchar, ¿ya? Recuerde que nosotros estábamos viendo las propiedades de la adición Y recuerda que estábamos viendo las clases sobre las propiedades de la adición ¿Alguien se acuerda qué son las propiedades de la adición? Recuerde que son dos Creo ¿Alguien lo recuerda? Profe, son la asociativa y conmutativa Ya, excelente Estas son las dos propiedades que tenemos de la adición No se olvidará que si yo le digo adición quiere decir suma ¿Ya? Y que dentro de las clases Las propiedades que tiene la adición Son la asociativa y la conmutativa ¿Sí, Joaquín? Sí, profesor Ya, muy bien Ahora Si yo le dicto Tenrá su cuadernito a la mano, ¿ya? Escriba en su cuaderno propiedad asociativa ¿Ya escribió propiedad asociativa en su cuaderno? Sí, ya escribió propiedad asociativa Escriba, escriba, escriba propiedad asociativa Brown Todos ya escribieron propiedad asociativa Sí Ya, excelente Recuerden que la propiedad asociativa Es la que nosotros utilizábamos los paréntesis ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerda? Sí Ya Yo le voy a dictar una cantidad Y quiero que usted me la resuelva ¿Le puedo dictar ya? Sí, profesor Ya Escriba 120 ¿Sí me escuchó? 120 ¿Sí? Sí, profesor ¿No va a ser una suma? Sí, de la forma asociativa ¿Y cuál es el primero? El primer número es 120 ¿Sí? Sí ¿Y la cosita por atrás? ¿Y aquí? ¿Aquí? Sí ¿Ya le escribió 120? 120 ¿Ya aprobé? ¿Ya aprobé? Más 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 ¿Cuál es el primero? Ya Abro paréntesis Listo A ver, está diciéndote el más Abrir paréntesis Esta es la asociativa Ay, no Ya abrió paréntesis Ay, así es No puede ser la asociativa ¿Sí, profesor? Sí, ya abrió Ya Siguiente número que le dicto 348 348 348 Listo, profesor Más 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 Listo, profesor Más 231 231 Listo, profesor Más 231 Otra vez No sé Pregúntale Solo ¿Dónde es Es 348 Más 231 Para los que no pudieron copiar Le voy a volver a dictar Todos los números Los que ya tienen Espera un momento Por favor Era 120 más, abre paréntesis, 348 más 231. Cierro paréntesis, igual. ¿Sí me escuchó? Cierra paréntesis. Martín, ¿copiaste? Sí. ¿Tienen que ser ahorita? Sí, todavía no. Martín sí pudo copiar. ¿Recuerdas? No se olvide que usted tiene que ahora hacer la otra parte al lado del igual. Hágalo. Hágalo. ¿Con el igual? El igual. ¿Con el igual? En este caso, usted en la siguiente parte del igual, decía que, escúcheme, tendría que abrir paréntesis y poner 120 más 348. Cierra paréntesis, más 231. Ya voy a repetir, por favor, ya voy a repetir. Los dos. A ver, 120. Abre paréntesis. Abre. Abre aquí. ¿Para qué cierras los esferos hasta que se ponen acá atrás? Abre. ¿Cómo se abre? Para este lado. Ahora, agrupa estos dos y pone dentro del paréntesis, 120 más 348. Les repito, por favor, en la primera parte usted tenía 120 más, abro paréntesis, 348 más 231, cierro paréntesis. Igual, abro paréntesis, 120 más 231, ¿correcto? ¿Está con el micrófono? ¿Está con el micrófono? Segunda parte. Profe, por favor, podría repetir. Ya, voy a repetir todo otra vez, voy a repetir todo otra vez, ¿me escucha? 120 más, abro paréntesis, 348 más 231. Cierro paréntesis, abro paréntesis, abro paréntesis, 120 más 348, cierro paréntesis, más 231. Los que ya tiene, por favor, puede resolverlo. Entonces, esto es el resumen, todo el resumen. Recuerde que los números que están sin paréntesis baja solo y primero comienza a trabajar con lo que tiene que ser lo del paréntesis. Ay, no entendí, no entendí. Ahí se le baja. ¿Sería tan gentil de repetir nuevamente el ejercicio, por favor, profe? Ya, ya le repito. A ver, para los que no pudo copiar, por favor, vuelva a repetir. Para los que ya tiene, puede seguir resolviendo. Les repito, por favor. 120 más, abro paréntesis, 348 más 231. Cierro paréntesis, igual. Ahora, abro paréntesis, 120 más 348. Cierro paréntesis, más 231. Gracias. Cierro paréntesis. Hágalo despacito, hágalo solito, usted ya sabe, recuerde que esto ya habíamos hecho en clase, hágalo despacito. Gracias. 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 Hágalo, hágalo despacio, recuerde que esto ya lo habíamos hecho. Martín, ¿te salió? Sí. ¿Los dos resultados la misma? Ya, no lo digas, esperemos que los compañeros terminen, ¿ya? Ya, no lo digas, esperemos que los compañeros terminen. José Ariel, ¿te salió? Sí. Ya. Joaquín, ¿te salió? Este. Joaquín. Joaquín, ¿sí te salió la respuesta? Joaquín. Sí, profesor. ¿Romina? Sí, profesor. ¿Manuela? Sí, profesor. Dos personas va a responder, ¿listo? José Ariel, ¿cuánto te salió? 699. Romina, ¿cuánto te salió? 699. 699. Excelente, muy bien. Le voy a dictar otra de estas para que podamos hacer y después comenzamos con la conmutativa. ¿Ok? ¿Copía? ¿Otra de estas? Sí. Haces sola, yo solo te voy a ver. Haga solito, no importa que se equivoque, si necesito saber cómo estamos en sumas y en estas propiedades. Le dicto el primer número. 348. 348 más. ¿Ya tiene el primer número 348? Sí. Ya, más. Abra paréntesis. 492. ¿Puedo repetir de nuevo? Sí, sí que estoy dictando. Dije 492 más 764. ¿754? 764. Me mando ya, Camila. No sé. ¿Puede repetir de nuevo? Voy a volver a repetir. Primer número 348 más, abro paréntesis, 492. Sí, ¿estás copiando, Camila? 492 más 764. ¿Cuatro? Listo. Igual. Abra paréntesis. 348. 348. 348. 492. 492. ¿Está repitiendo o estamos continuando el ejercicio? Por favor, repítanoslo. ¿Está repitiendo o estamos continuando el ejercicio? Usted sería tan gentil. A ver, nos quedamos en 348 más, abrimos paréntesis, 492 más 6, 764. 764. 764. 764. 764 y cierro paréntesis igual. Cierro paréntesis igual. Ok. Ajá. Listo, profe. Para los que ya copiaron, pueden resolverlo. Voy a volver a dictar para los que no tienen los números. ¿Sí? Voy a volver a dictar la operación. ¿Sí? ¿Sí? 348 más, abro paréntesis, 492 más, 764, cierro paréntesis, igual, abro paréntesis, 348 más, 492, cierro paréntesis, más, 764. Este es 492. Este es 492. Sí. Profe. Mande. Bueno, advertilo. Desde el principio voy a repetir. Ya, Martín, ¿me escuchas, por favor? Ya. 348 más. Listo. Abro paréntesis. Listo. Ya, ya, ya abro paréntesis, Martín. Ya, 492. 492. Sí, 492. Listo. Más, 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 764, 764, 764. Listo. Cierre paréntesis. Listo. Abre paréntesis. Por favor, por favor. Ya, ya, ya abro paréntesis. Ya. 348. Listo. Más. Más. Listo. 492. 492. Sí, cierra paréntesis. Sí, cierra paréntesis. Listo. Más. Listo. 764. 700. 64. Listo. Ya, puedes resolverlo, Martín. Ya. Ok. Sí, sí. No, no, no. No, no. ¿Qué es? 452. 452. 452. Ya está, ven, más, ahí. 764. Pero del paréntesis, 492. ¿Qué se pasa? Más. 492. Entonces, paréntesis. ¿Qué se pasa? Sí. ¿Ya se resuelve? Primero eso, luego bajas de esto, luego bajas de esto, luego sumas de esto, más de esto, más de esto. Haga solitos, haga solitos, despacito, haga solitos, solo recuerde lo que ya habíamos visto. Haga solitos, después bajo este número, le pongo el mapa bajo este número. Gracias. 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 Y esperemos un ratito que sigan terminando los demás compañeros. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a participar igual. Dos personas más. Por favor, me escucha los nombres de los que van a participar. días, los nombres de Baptistas. ¿Y MU melas? ¿Cuál es la глубana? No, nunca. Sí. ¿Cómo nomás? Manuela, Sanzi y Sebastián Verde Soto. Manuela, dime ¿Cuánto te salió? cô 1.604 ¿1,604? ¿Qué es lo mismo que estaba en la silla? ¿Anuela? Sí, pero... Vamos a escuchar a Sebastián para ver si le salió lo mismo. Sebastián, dime cuánto te salió en la respuesta. Sebastián. ¿Cuánto te salió en la respuesta, Sebastián? 1,504. ¿1,604? 1,504. ¿Ya? Martín, ¿cuánto te salió en la respuesta? 1,604. 1,832. No, hay que ver dónde te equivocaste. No sé. Bien, ¿ya terminaste? Sí. ¿Ya cuánto te salió la respuesta? 1,600. ¿Cuánto? 1,604. 1,604. 1,604. Sí, profesor. Muy bien. Danielita, ¿cuánto te salió la respuesta? 1,604. 1,604. Muy bien, excelente. Al resto de compañeros, si les salió 1,604, esa es la respuesta. Si no les salió, revisen qué parte se equivocó, por favor. Listo. Listo. Me escucha. Yo le voy a dictar ahora un ejemplo para hacer la conmutativa. Conmutativa. Recuerden que la conmutativa solo hay que cambiar el orden de los sumantos y al momento que me salga la respuesta debe salirle la misma Profe, ponemos la propiedad conmutativa Por favor No les felicito Sí, Camila, escriban propiedad conmutativa Escriba acá abajo propiedad conmutativa ¿Pero qué más abajo? Escriba acá abajo ¿Vin lados? Escriba acá abajo Recuerde lo que le dijo la propiedad conmutativa, al momento de yo cambiar el orden de los sumandos, me debe salir la misma respuesta, no se olvide. Ya, Ledito, por favor. 234. 234, más 456. ¿Cincuenta o cincuenta y seis? ¿Cincuenta y seis? ¿Cincuenta y seis? ¿Cincuenta y seis, por favor, está? Ya, le vuelvo a repetir. 234, más 456. 456, más 456. ¿Cincuenta y seis? ¿Cincuenta y seis? Sí, suma y después realiza la propiedad conmutativa cambiando el orden de los sumandos. Suma, 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 suma. Ya entendí. Uno, cuatro, cinco, tres, cinco y tres, ocho, más uno, nueve. Y cuatro y dos, cuatro, cinco, seis. Hágalo, hágalo solito, por favor, esto ya hacíamos desde el aula. Profe. Ya, ahora usted realice al lado la otra operación cambiando el orden de los sumandos. Y sería, aquí, cuatro, cinco, cuatro, cinco, seis. ¿Cincuenta y seis? Ya, profe, ya terminé. Ya, profe. Ya, profe, ya terminé. Ya, profe. Ya, esperemos que se termine el resto de compañeros. Después, aquí te acabo. Sí, hizo el otro ejemplo cambiando a los humanos. Y le debe haber salido la misma respuesta en las dos operaciones. Sí, profe. Ya, no lo diga, no lo diga. Esperemos que terminen los compañeros. Ya terminé, profe. ¡Excelente! A ver, ¿cuánto te salió de la respuesta? 690. ¿Y en el otro ejemplo? 190. Ya. En ambos lados. José David, José David, ¿cuánto te salió en la suma, por favor? José David, ¿cuánto te salió en la suma? 690. ¿Y en la otra? 690. 690. Joaquín, ¿cuánto te salió en la suma? Salió... 690. 690. ¿690? Sí, profe. ¿En las dos? ¿En las dos? Sí, profe. Daniela, ¿cuánto te salió? 690. 690. ¿Y en la otra? 290. 690. Excelente, listo. Vamos con la última. Le dicto los números. ¿Le puedo dictar? Sí. Sí, profe. 453. 453. 453. 50, 50, 50. ¿Qué más? Más, más, 320. Escúchame, más 321. 303, 121. Ya resuelve. Resuelve. Profe. Más, también. Profe, repita. Por favor. Uno. A ver, te dicto otra vez, Manuela. Te dicto otra vez. 453. Más, 321. Ya. Ya. ¿Cuál tiene que ser más? ¿Cómo es el siguiente? Tres y cuatro. Cinco, seis. Más, más, más. Profe, ya terminé. ¿Las dos? Cinco. Profe, ya terminé. ¿Las dos operaciones? Las dos operaciones. Recuerden que la obra tiene que cambiarnos un mal. Gracias. Las dos. Dos, dos, cinco más dos, Eras. Cinco más dos. Dos Uno Dos Tres José Ariel, ¿ya terminaste? Cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí, José Ariel, ¿cuánto te salió de respuesta? Trecientos Cuatro Repíteno Setescientos Ya Cuatro ¿Ya estás? ¿Cuánto te salió de respuesta? Sí Sí, Martín Tres Ya te espero, sigue, sigue haciendo Martín Camila, ¿cuánto te salió? Setecientos setenta y cuatro Yo terminé, profe ¿Cuánto te salió de respuesta? Uno, felicidades, Camila, muy bien Sí Profe, ¿podría repetir? El ejemplo Acá Este ¿A quién le repite el ejemplo? El que el vuelo Trecientos ¿Cómo el no te decía? Romina, ¿cuánto te salió de respuesta? Más 453 Más 321 Diego Diego, ¿cuánto te salió? Setenta y cuatro ¿Cuánto te salió? Setenta y cuatro Esperemos que termine No me falta Romina Sí, eso es la suma Cuatro ¿Cuánto te salió Martín? ¿Dónde? ¿Cuánto te salió Martín? Setenta y cuatro Ya, muy bien Setenta y cuatro José David, ¿cuánto te salió la respuesta? Setenta y cuatro Romina, ¿ya te salió la respuesta? Ya, profe Ya, ¿cuánto te salió? Setenta y cuatro Muy bien ¿Qué preguntas? ¿Cuánto te salió? No, pues ya lo hemos hecho y hemos trabajado Escúcheme, por favor Porque ya debemos terminar Escúcheme Su deber Va a ser relacionado a la clase del día de hoy Usted va a tener ejercicios de asociativa y comunicativa Le voy a enviar el deber por la plataforma Bueno, profe Bueno, profe Ya, vaya desconectándose Vaya desconectándose Profe Profe Marte En la mañana nos vamos a ver Sí, más despuesito Ah, ya Chao Ya, desconectase Martín Más despuesito Nos volveremos a conectar Para lenguaje Chao 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 Gracias.